English Virtual Class, yes, welcome back, shout out a Tana and Juan Antonio, yes, thank you for you coming here, in your English Virtual Class, my name is Mrs. Stacy, nice to meet you too, yes, y bienvenidos a tu escuela virtual Albert Einstein School de Santa Rosa, en la pre-promo, no digo la pre-promo, claro, porque ya el otro año serías promo, yes, pre-promo 2021, yes, el día de hoy, vamos a empezar entonces con nuestro nuevo tema, también agradecer a Diosito por estar todos bien aquí, yes, muy bien, una norma de convivencia virtual, yes, un voluntario que desea decirme las normas de convivencia virtuales, yes, no activar la cámara, no activar la cámara, ah, no activar la cámara, ya, claro, sí, activar su cámara, bien, no, Otro, another, levantar la mano, ya, antes de hablar, escuchar la clase, ¿se escuchó? ¿No se escuchó? Ah, escuchar la clase, muy bien, escuchar la clase, y era, yo digo, se fue, no ha escuchado, can you hear me? Muy bien, muy bien, escuchar la clase, levantar la mano, good morning, good morning, a ver mi compañero André, que ha ingresado una norma de convivencia virtual, André, Juan André, a ver, mencióname uno, estamos ahí, mis compañeros ya mencionaron, una norma de convivencia, Juan André, para que me puedas ayudar, yes, tell me, tell me. No comer en la clase, muy bien, no comer en la clase, claro, diviértete mucho en la clase el día de hoy, y haz tu mejor esfuerzo, yes, estar silenciado, sus micrófonos, claro, muy bien, excellent, y estar puntuales, good morning, Diego, estar puntuales, hoy día empezamos 9 o'clock, 9 en punto, ¿no? Y bueno, mi compañero que mencionó, no comer durante la clase, yes, ok, y también, ¿no? Estar con tu polito blanco, yes, del colegio, si en caso no tengas, ¿no? Tu polito blanco, normal, yes, bueno, hoy día estamos usando suéter, ¿no? La chompita, porque es un poco de cool, ¿no? Un poco de frío, yes. Good morning, Sebastian, thank you, good morning, Diego, yes. Today we are going to talk about the describing family. Vamos a describir a nuestras familias, ya que en la clase anterior hemos tenido una introducción, bueno, anterior, anterior, que hemos realizado una introducción para poder ayudar a realizar nuestra description, ¿no? Descripción. Ok, vamos entonces con nuestro vocabulario que tenemos en número 7, yes. Ok, key vocabulary, you can look this some vocabularies about the hair, ¿no? Hair, que es el cabello, ¿no? Por ejemplo, long hair, ¿no? Por ejemplo, Mrs. Daisy has got long hair, ¿no? Tengo un cabello largo. O Itana también long hair, ¿no? Su cabello largo, solamente para las gears, yes. Short hair es cabello corto, ¿no? Short, short hair, ¿no? Por ejemplo, también puede ser de este modo, de esta forma, ¿no? Short hair, ¿no? Cabello corto, ¿no? Short. Puede ser de girls y también de boys, ¿yes? Ok, the next tenemos aquí wavy hair. Wavy hair, que es cabello ondeado, ¿no? Con ondas. No es ruloso, ¿no? Por ejemplo, mi madre también, cuando se peina, se arregla, también tiene su cabello wavy hair, ¿no? Cabello ondeado. Strange hair es cabello lacio, ¿no? Así como Cleopatra's hair, ¿no? Su cabello de Cleopatra's hair, sí. Yes, ahí está, mi cabello teacher es strange, teacher. Claro, ¿no? Nuestro cabello también es strange, cabello lacio. No, también los boys también tienen su cabello strange, yes. The next, curly. Miss, ¿this is curly? Claro, curly es ruloso, ¿no? Las personas que tienen su cabello mucho, demasiado rulos, ¿no? Así, shh. Miss, mi madre también tiene curly hair. Ah, también, muy bien, excellent. Good job, yes. Estas son las formas, sus formas de hair. Miss, ¿qué significa hair? ¿no? Su pronunciación es hair, se escribe a ear, pero eso significa cabello. Hair, 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 ¿no? Hair, cabello, ¿no? Scurry hair, strange hair, wavy, wavy hair, ¿no? Miss, entonces también tenemos en colores, claro. Miss, ese es color yellow. Yeah. Yellow es amarillo, ¿sí? Pero rubio, yo quiero decir rubio en inglés. Ah, blonde. Blonde hair, ¿no? Por ejemplo, oh, teacher, my friends has got brown hair. Mi amiga tiene su cabello rubio, teacher. Ah, su wow. ¿no? Blonde hair. Miss, yo tengo dark hair, ¿no? El cabello black. Bueno, color sí, black. Pero también, si quiero mi cabello bien oscuro, le decimos dark. Dark hair, cabello oscuro. Dark, ¿no? También tenemos el brown, cabello marrón, castaño, ¿no? Brown hair. ¿No? Hay algunas girls también que usamos los pictos. Pictos que son coletas, ¿no? Dos colas, así como la chilingrina. Yes, the same, the same. Pictos. 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 Yes. Ok. Vamos entonces con los eyes, los ojos. Yes. The eyes, they have a green eyes, ¿no? Ojos verdes. Blue eyes, ojos azules. Nosotros, la mayoría, tenemos este ojo. Yes. I have got, I have got brown eyes. Claro, teacher, mis ojos son very beautiful. Yes. ¿No? También tenemos en tamaños, ¿no? En el tamaños que tenemos aquí. Tenemos big, ¿no? A ver tus big. Ah, so big eyes, ¿no? Y hay unos que tienen small, ¿no? Small, así como los, los asiáticos, los japoneses tienen ahí small, no se le ve el ojo, pero. No, nosotros también, ¿no? Hay algunos que tienen small eyes, ¿no? No, mis Stacy también tiene small eyes, pero si lo abre, big eyes. Yes. Entonces, aquí tenemos, ¿no? El tamaño, el tamaño y el color de los ojos y también el estilo del cabello y la forma de hair. Yes. Ok. Y el color también. Vamos a repasar un poco más con un video que tenemos a continuación. Igual va a ser el repaso, ¿no? Un repaso para que podamos utilizar en nuestros siguientes exercise ejercicios. Ok. Now, let's watch. Tenemos nuestro long hair. Long hair. Short hair. Short hair. Ok. Short hair. Straight hair. Wavy hair. Wavy hair. Curly hair. Curly hair. Me asustéis, sí, buenos días. Ya, ok, ok, ok. Blonde hair. Blonde hair. Fair hair. Ok. Brown hair. Es algo parecido más, más transparente. Dark hair. Brown hair o dark hair. Ahora con los ojos, the eyes. Brown eyes. Brown eyes. Blue eyes. Blue eyes. Y green eyes. Green eyes. Por ejemplo, un ejemplo. What does he look like? What does he look like? Por ejemplo, aquí. He is short and thin. He is short and thin. Por ejemplo, su cabello. He has curly dark hair. Ya, ok. En esta parte de aquí. Oh. He has curly dark hair. Ahorita vamos a entrar en este frase que tenemos aquí a continuación. Y es, ok, aquí le falta el got, ¿no? Para que diga he has got, ¿no? Hoy día vamos a practicar esta frase con has got y have got, ¿no? Que tienes a continuación en la parte de tu paper. Aquí, a continuación, ¿no? Tenemos aquí el new words. Nuevas frases, nuevas palabras. Ángela, estamos aquí en la primera hojita donde dice, yes, Ángela. Questions. Ángela, bien. Ángela, Ángela. Mi, yo no tengo la hoja. Ok, y presta atención en la clase de hoy. Luego enviaré los apuntes que hemos realizado. Y más tardecito también el video. Mi, yo no tengo la hoja. Sí, Ángela, no te preocupes. Entonces, igual en la clase está aquí, ¿no? Vas a prestar atención para que tú puedas participar, ¿no? Tenga al lado tu blogcito para que puedas escribir tus respuestas, ¿yes? Ok, entonces, thank you, Ángela. Ok, new words, nuevas frases, ¿no? Ok, tenemos aquí el I have got. Significa yo tengo. I have got, ¿no? Por ejemplo, yo quiero decir, yo tengo cabello largo. ¿Se acuerdan? Long hair, cabello largo. Y si yo quiero decir, yo tengo, I have got long hair. ¿Ves? Miss, y si quiero decir, yo tengo ojos marrones. ¿Se acuerdan? Ojos marrones, brown eyes. Y quiero decir, yo tengo ojos marrones. Diría, I have got brown eyes. ¿Sí? Ok, también tenemos en plural. Si vemos a dos personas, utilizamos el they, ¿se acuerdan? Ellos, ¿no? Si yo quiero decir, oh, they have got, ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, short hair, cabello corto. Oh, they have got short hairs, ¿no? Ellos tienen cabellos cortos. ¿Ves? Ok, si hablan de dos personas, de two people, ¿no? Porque es en plural. Miss, y el she y el he. Aquí tenemos a he, y en el otro lado a she, ¿ya? Ok, ¿cuándo hablamos de ellos, no? Si hablan, obviamente ustedes se acuerdan que he habla sobre el, ¿no? Ahí está el, y the she hablan sobre girl, ¿no? The girl, ahí está the girl, de ella, ¿no? De ella. Entonces, he es de él y she de ella, ¿no? Por ejemplo, yo quiero decir, oh, teacher, she has got, ella tiene cabello corto, teacher. Ah, entonces yo voy a utilizar, she has got, ella tiene, short hair, cabello corto. Y si hablo de he, para él, Mario, Pepito, Juan, Jesús, justo, ¿no? Con he también puede reemplazar, in the names, ¿no? Con los nombres. Puedo decir, Pepe has got big eyes, ¿no? Pepe tiene ojos grandes, wow. Yes, entonces he puede reemplazar a él o también con nombre, ¿no? Pepe, Juan, Carlos, Ricardo, she, también puede ser reemplazado con nombres de girls, ¿no? Carmen, Sharon, Lucía, Ángela, ¿no? En nombres de girls, ¿yes? Muy bien, entonces, ¿alguna consulta o duda, chicos? ¿Hasta aquí? ¿Está bien? ¿It's okay? No, no question. Ya, ok. Por ejemplo, aquí tenemos examples, ¿no? Vamos a ver aquí de mi abuelita. Está muy happy el día de hoy. Mi grandma did say, ¿no? She is my grandma, Sofía. She has got white hair, she has got short hair, and she has got blue eyes. She is happy. A ver, a ver, un compañero que desee traducir what is the meaning in these phrases. No, teacher. Oh, no, teacher. Yes, it's very easy. Oh, yeah. Ya, te ayudo. She is my grandma, Sofía. Ella es mi abuela, Sofía. Ya, continuamos. ¿Quién sigue? Volunteers. She has got white. White es blanco, ¿no? Obviamente que aquí está su cabello, su white hair. Uh-huh. Ya, puede activar su audio, si desea traducirlo. Ahí están, ahí traduciendo, piche. Yes. No. Not yet. It's okay. Ya, okay. Ella tiene cabello blanco. Azul. Ahí está, bilingüe Juan. O Anantania. Ah, no. Yes. Ella tiene cabello blanco. Muy bien. El otro, ¿no? The She has got. Ella tiene cabello corto. Oh, muy bien. Otra bilingüe Sharon. Es She has got short hair, ¿no? Ella tiene cabello corto. Ella tiene. Ella tiene. Unas azules. Ángela Sharon. Wow, competencia. Muy bien. Anne She has got. Aquí es feliz. Ajá. Azul. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, okay. Thank you, thank you. Sharon, Juan y Ángela, ¿no? She has got blue eyes. Ella tiene ojos azules. Ojos azules. Y es feliz, ¿no? Ella es feliz. Muy bien. Wow. Ahí están los bilingües. Very good. Okay. Continuamos entonces. Algo parecido así también va a ser tu homework, ¿no? Vamos entonces a practicar. Let's going to practice. Let's practice. Yes. Okay. Look at the picture. Observa las imágenes. And complete. Y complétala. ¿No? Por ejemplo, what does she look like? Por ejemplo, vamos a describir sobre su hair. Sobre su cabello. Miss, yo quiero decir. Ella tiene el cabello corto. Ya. Y en inglés, how do you say, Ángela? No hair. Ajá. She has got. No te olvides del got. Brown. Claro. Se está poniendo. Bueno. Bueno, esto, ¿no? Short. G. Ya. Muy bien. Ángela. Oh, yes. Ángela. Okay. Miss, pero si yo quiero decir el color, ¿también lo puedo agregar aquí? Claro. ¿Cómo, Miss? Aquí tienes el adjetivo, ¿no? El tamaño. Puede ser la forma. A su lado de parte de aquí van a escribir el color. ¿No? En la siguiente, el color. ¿De qué color es? Yo quiero decir, Miss, eh, ella tiene cabello corto marrón, ¿no? Ella tiene cabello marrón corto. Ya. En inglés le vamos a decir aquí. Vas a aprender primero el estilo y luego el color, que es brown. Y ya puedes decir en una oración los dos juntos, ¿no? Ella tiene cabello marrón corto. En inglés le decimos, it's a, she has got short, ¿no? Se acuerdan que esto de aquí puede ser el estilo del cabello o el tamaño. Y luego el color, el color, ¿no? Puede ser brown, blonde, dark, green, ¿yes? Entonces, she has got short brown hair. She, porque es de ella. A ver, el de aquí, chicos, ¿cómo dirían ustedes? Puede participar, activen su adjetivo. Yes. No, what does he look like, ¿no? ¿Qué se parece? ¿Cómo es? He has... What's the... Allá, ok. Juan Antonio, she has... She has got short brown hair. ¡Ay, wow! No, estamos con el cabello. Hair, hair. Short hair, ¿no? Short hair. O también, yo quiero decir, Miss, que también tiene cabello marrón, teacher. Ay, entonces, voy a escribir aquí, brown, brown hair, ¿no? He has got short brown hair. Miss, es igual que el otro. Pero, ya, sí, es igual, the same, the phrases, ¿no? Es el mismo, das del mismo oración, pero no se olviden que este es con he, que es él, y she, que es ella. Sería diferente. Ok, please, your copy, ¿no? Now, let's continue to practice letter C. In letter C, it's talking about the hair, ¿no? In letter D, también, it's talking about the hair. ¿Está bien? Van a hablar sobre el cabello, the C and D. En la siguiente que tienen la imagen por aquí, sobre el... Los ojos. Ahorita lo voy a mover, no se preocupen, está bien. Aquí sí, y aquí sí. Aquí sí, y aquí sí. Ya, ahora sí. Continuamos, let's continue, ¿no? Aquí va a ser descripción de los ojos. También lo puedes poner con el color, ¿yes? Igual aquí, el tamaño de los ojos, digo, de tablo. ¿Ves? Ok. Vamos a dar two minutes, dos minutitos, para que tú puedas realizar la descripción y luego voluntarios, ¿yes? Vamos, you can do it. Start. Start. And земよね. Y aquí, también. Y aquí, también, we... ... Y aquí, también, estáis un poco más cerrado. Bye. ¿Me necesitas poner un video? ¿Me necesitas poner un video? ¿Otra vez? ¿Video? ¿What happened? No, no hay video. Bueno, ahorita estamos haciendo la práctica de la letra C, D, E y F. Ustedes pueden practicar, ¿no? Describiendo, ¿no? Bueno, aquí te he indicado cuál lo vas a describir, ¿no? Aquí da hair, aquí también hair, aquí son los ojos, eyes, el color y el tamaño, ¿no? También son ojos grandes, ojos pequeños. Mis, ¿en la letra E es el pelo y los ojos, mis? No, no, no. No, es solo los ojos, los ojos, ojos celestes, ojos azules. Aquí también son los ojos, el tamaño, tu tamaño. Ustedes ven el tamaño de los ojos, ya que hemos practicado de hair, aquí los ojos. Y también recordar que la second Sunday, el segundo domingo, it celebrates the Mother's Day. Yes, oh my God, it's really funny. Mother's Mom. Mother's Mom. Mother's Mom. ¿No? O también en japonés, Oka Sunday. Yes. Ok. Vamos, entonces. ¿Y si en la letra F también son los ojos? Claro, los ojos son pequeños y marrones, ¿cómo dirías en inglés? El tamaño y el color y luego los eyes. Hoy día estamos full red day, ¿no? El color rojo decorado, ¿no? Yo también estoy con mi pinky, mi pink blows, representando el rey. It's your finish. Finish, thank you. Yes. Ok, two minutes past. Ok, volunteers in letter C. Thank you. Ok, pueden alzar su manito. Yes, you participate. No se olviden que su participación es muy importante, también vale puntos. Yes. Para su nota también. Muy bien. Yes. Primera, compañero, compañera que desee participar. Letra C. Sí. Thank you. Ahí está, Sharon. Yes. Muy bien, Sharon. Turn on your mic. Got your brown eyes. Eso. Wow. Yes, excellent, ¿no? They have got short brown hair. Hair? Hair? It's okay, ¿no? Short brown hair. Muy bien. Yes, very good. En letter D. Otro compañero que desee participar. Hay que dar oportunidad a los sanadores de estudio. Yes. Yes, it's okay. What do you think in letter... Juan? Muy bien. My eyes. Ah, ya. Juan, en la D, en la D, en la D. En la D es el cabello. Me has dicho la respuesta de aquí, de la F. Es la D. Ya, ok. Juan, te puedo ayudar. Cabello ruloso, ¿cómo dirías? Curly. Ah, está. Oh, yes, very good. She has got curly hair. Miss, ¿también puedo decir marrón ruloso? Claro. She has got curly brown hair. ¿No? Miss, yo le echo la segunda opción. ¿Está bien? Claro. Si está bien la primera. ¿Lo has hecho bien? Muy bien. Si lo has hecho la segunda oración, excelente, ¿no? Curly brown hair, ¿no? Cabello marrón ruloso. Yes. Otro compañero o compañera que participe en los ojos. ¿No? Los ojos, ¿qué color son en los ojos? En letra E. Sebastián, Aitana, Diego, Ángela. God, blue, big, eggs. Ah, wow, Aitana. ¿Is Aitana? ¿O no? Ah, Juan Antonio. Ah, Juan Antonio. Ya, ok, le ayudó a Aitana. Ya, thank you, Juan Antonio, ¿no? She has got... ¿No? Big. Big, que es grande. ¿No? El tamaño, no se olviden el tamaño. Big. Blue, blue, que es azul blue. Bueno, y como habla de los ojos, ellas, ¿no? Ellas, eyes. ¿No? She has got blue eyes. Big, blue eyes. ¿No? Ella tiene ojos azules grandes. Yes. No, blue, yes. Miss, yo he escrito blue eyes. Y si está bien, claro, está muy bien, excelente, ¿no? Pero observen el tamaño, que está big, grande. Y el último, está como el small. Otro compañero que desea participar. In the other, in the other, F. No? Ya, ok. Los que han participado, pueden participar. Activa tu audio. Yes. Got small eyes. Oh, wow. Ahí está. Ya, he has got small... Small... Small eyes, ¿no? Eyes, ya. Ah, él tiene ojos pequeños. Y la otra opción, ¿cuál sería? A ver, la otra. A ver, la otra. ¿Ticha, hay otra opción? ¿Cuál sería la otra opción? What do you think? No, sus ojos son marrones. ¿Cómo dirías? Got black eyes. Got small eyes. Oh, wow. Excelente. He has got small brown eyes, ¿no? Eyes. Él tiene ojos marrones pequeños. Wow, teacher. ¿No? Puedes hacer dos opciones, ¿no? Puedes decir el small eyes o la otra opción, si quiero decir el color y el tamaño. He has got small brown eyes. Excelente. Good job. Ok, finished. It's ok. Another student. Muy bien. Thank you, finished teacher. Ahí está su finger up. Pulgarcito arriba, yes. Si han terminado de realizar el siguiente ejercicio. It's ok. El finger up. Oh, muy bien. Ahí está el finger up. Yes. El finger up. Yes, el finger up. Sharon, thank you, Juan. Thank you, Angela. Ángela. No, en inglés le pronunciamos Angela. Yeah, ok. En español, Ángela. Yes. Ah, Sharon, Juan. And Aitana, it's ok. Digo, Aitana, Diego, Sebastián, it's ok. Yes. Ok. Please, you copy. Ok, thank you, Aitana. Thank you. Está bien, Diego, Sebastián, me avisan, please. Ok, no, estamos repasando. Oh, yes, thank you, Sebastián. Thank you, finished. Muy bien. Diego, ¿está bien, Diego? It's ok. No, estábamos repasando un poco sobre, no, la descripción, porque esto es algo parecido como nuestro homework, que es la tarea. Finished teacher. Excellent. Thank you, Diego. Thank you for using it. Vamos, entonces, siguiente, para poder ya finalizar y luego voy a indicar cómo vas a hacer tu homework que tienes aquí. Muy bien, entonces, aquí tenemos Listen and Complete. Tengo Knight, Brothers, Toilets, es más alto, Toilets. Parents, Padres, Sisters. Big Family. Talkative, muy hablador, talkative. Hair. Eyes. Funny, divertida. Yes, yes. Ok, vamos a escuchar la historia de aquí para que tú puedas completar la descripción de mi amigo que está muy happy hoy día, ¿sí? Yo lo voy a decir y luego lo van a escuchar para que puedan comparar, ¿sí? Ok, Listen and Complete. Joy comes from a big family. There are nine people in his family. Joy, his parents. Three sisters and three brothers. He looks like his dad. They both have got brown eyes and strange hair. He is very different from his brothers. He is talkative and very funny, but they are serious and kind. His sister, Rose, is the Toilets in the family. Yes, you complete? It's okay? Oh, yes. I know a teacher. No faltan dos. Por favor. Again, again. Una vez más. One more time. One more time. Yeah, it's okay. Joy comes from a big family. There are nine people in his family. Joy, his parents. Three sisters and three brothers. He looks like his dad. They both have got brown eyes and strange hair. He is very different from his brothers. He is talkative and very funny, but they are serious and kind. His sister, Rose, is the Toilets in the family. Okay. Okay. Yes, I will try it because of the recording. A little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit. Let's do our audio. Yes, with the audio. Let's do it for you to complete. Audio. The last word that he said was to complete. What does it mean? Oh, Toilets. The key is to fresh. Toilets. Toilets es más alto. Una vez más entonces. Joe comes from a big, big family. Big, big family. There are nine, nine people in his family. Joy, his parents. Three sisters and three brothers. He looks like his dad. They both have got brown eyes and strange hair. He is very different from his brothers. He is talkative. And very funny. Funny is funny, divertido. But they are serious and kind. His sister, Rose, is the Toilets. Toilets, que es más alto. Eso es el superlativo. Más adelante lo vamos a practicar. Toilets. In the family. Ok. La primera. Is say, what do you think? Comes from big family. Another. Next. Nine. Muy bien. Nine people in his family. Is his parents. Excellent. Parents. Thank you. Another. Three. Sisters. Ok. Another. And three. Brothers. Brothers. Muy bien. Brothers. Ok. The next. He looks like his dad. They have got brown. Eyes. 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 Teacher. Eyes. Yes. And. Strain. Eyes. Hair. No. I hear teacher. Hair. Hair. He is very different and his brother. He is. Like. Talkative. Ya. Talkative. ¿No? Talkative and funny. Funny, ¿no? Funny. Se escribe su pronunciación. It's funny. Muy bien. Finish. Acabamos. Yes. Finish in this part. ¿No? Voy a indicar entonces cómo realizaremos nuestro homework. Bueno, si se ataba el minuto, ingresen de nuevo si tienen alguna consulta o duda. Yes. You can copy. Muy bien. En la tarea de la descripción se va a tratar sobre tu familia. Tu madre. Tu father. Tu sister. Tu brother. Tu cousin. Tu uncle. Tu aunt. ¿No? Tío, tía, abuelo, abuela, primos, hermanos, mamá o papá. ¿No? Puedes escribir solamente a three people. ¿Todos han terminado? It's okay. You finished this copy? Not yet. Ahí está. Teacher, yes. I'm finished. Juan Antonio. Excellent. Finished. Yeah. Sebastián, it's okay. Diego, Aitana, Ángela. Ok, nos queda un minuto. Ingresan de nuevo para poder indicar su homework, ¿sí? Ok. Oh, ya. Muy bien. Excellent. Aitana, it's okay. Diego. Ok. Vamos entonces con nuestro homework. Muy bien. La tarea dice si se va a cortar nuestro zoom. Oh, my God. Ya. Van a describir a three people. ¿Cómo lo vamos a realizar? Si se corta el zoom, ingresen de nuevo para poder darte un ejemplo que te voy a dar aquí a continuación, ¿sí? Dice, ¿no? Puedes pegar y dibujar a tu familia. No te preocupes. Miss, ¿por qué hace este negro? Es para que puedan observar mi ejemplo que viene a continuación. Si se corta, ingresen de nuevo, ¿no? Por ejemplo, Miss, yo puedo dibujar a mi madre.